Después de cada comida, nos lavamos los dientes. ¿Qué necesitamos para lavarnos los dientes? Un cepillo, pasta de dientes y un vaso con agua. Ya estamos preparados para lavarnos los dientes. Bueno, pues este es el comienzo del nuevo capítulo. Quiero recordar que se subía esta misma semana, este pasado miércoles, a ese canal de YouTube, en ese canal de unos personajes que vamos a conocer hoy, Micro y su banda. Unos personajes muy peculiares que vamos a conocer gracias a Senador Música. Vamos a saludar en esta mañana a Concha Llora, que es la responsable de comunicación de Senador. Concha, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María José. Muy buenos días, bienvenida. Y bueno, pues Micro y su banda parece ser un proyecto infantil que se puso en marcha por Senador hace unos años. Creo que tres años, ¿no, Concha? Bueno, Micro y su banda lleva varios años trabajándose, pero realmente lo que es el lanzamiento de Micro y su banda lo acabamos de hacer. El 16 de septiembre es cuando hemos empezado de verdad con Micro y su banda. Cierto es que hace unos años lanzamos una canción, un vídeo, para ver un poco también como qué repercusión podía tener, si gustaba o no gustaba, pero realmente la producción grande la hemos hecho después durante todo este tiempo y ahora es cuando estamos poniendo en marcha el proyecto para darlo a conocer a todo el mundo. Muy bien. ¿Por qué Senador, una compañía discográfica como Senador, que ha llevado a grandísimos, está llevando a grandísimos artistas, emprende este proyecto audiovisual infantil? Pues Senador, evidentemente, tiene artistas muy variados, ha tenido artistas muy variados y en música infantil también hemos tenido. De hecho, han salido de aquí artistas de la playa de María Figueroa, María Carrasco, que son realmente artistas infantiles. Micro y su banda es como un artista más, infantil, porque vamos a llevar música infantil en el canal. Lo que sí es cierto es que es la primera vez que nos embarcamos en una serie de animación, la verdad es que es la primera vez, pero dado la gran cantidad de contenido audiovisual que hay ahora mismo en Internet y que llegar a los pequeños era una manera de llegar rápido y de engancharlos a ellos, de que empatizar con ellos y de que les guste y que al final la imagen de Micro y su banda es entrañable y tiene un trabajo bastante cuidado para que guste tanto a niños como a mayores. Entonces, la verdad es que le hemos puesto mucha ilusión al proyecto, llevamos años en esto y hemos cuidado hasta el mínimo detalle y estamos muy ilusionados porque el resultado ha quedado muy bien. Muy bien. Creación 100% andaluza, eso sí hay que dejarlo claro. Sí, sí. Lo que quiero dejar claro es que aquí hay talento, María Dulce. En Andalucía hay talento y en todas las ramas y de hecho el resultado de Micro y su banda se ve de calidad y ha sido por la gran variedad de profesionales que teníamos y que hemos tenido a nuestro alrededor que han puesto la piel para que Micro y su banda marquen la diferencia. Preséntanos a estos personajes. ¿Quiénes son? Bueno, pues te cuento. Micro es un hombrecillo azul que es la voz cantante del grupo. Él es un poco, es el líder, el que los intenta llevar a todos por el buen camino, ¿no? Lo que los intenta, le intenta encarrilar porque luego los otros cuatro son un poco, cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Luego tenemos a Rosa, a Abu, Cuco y Lolo. Son los músicos. Dentro de los músicos tenemos la guitarra española que para nosotros era muy importante que estuviera porque nosotros trabajamos desde hace 40 años con música del sur y de llegar al mundo entero con nuestra música y contagiar nuestra música al mundo y la guitarra española tenía que cambiar entonces. Abu, que es como una especie de bola de helado con orejas, es el que se encarga de la guitarra española. Luego tenemos a Cuco, que es una especie de pollo verde, que es muy peculiar también, que él toca la batería y bueno, la batería la toca como nadie, la verdad. Y después tenemos a la chica que es rosa, que toca el bajo, que le encantan las aventuras, el lista. Lo que queremos inculcar, María José, y que la gente entienda que Micro y su banda no es solo unos dibujitos, ¿sabes? O un grupo de música infantil. Pero sí, unos objetivos, unos objetivos para llegar a ese punto. Sí, unos objetivos educativos detrás que lo que queríamos era que los padres también estuvieran tranquilos cuando sus hijos estuvieran viendo Micro y su banda. Entonces, dentro de cada personaje, de cada episodio, de cada historia que contamos en los cuentos, porque además de canciones tenemos cuentos, tenemos vídeos educativos propiamente dichos para aprender, pues, no sé, desde el abecedario, pues, aprender a, pues, lo que tú ponías al principio, ¿no? A lavarnos los dientes. Entonces, en todos los capítulos también intentamos inculcar eso del compañerismo, el apoyarnos unos a los otros, el compartir. Siempre hay un trasfondo educativo detrás, tanto en las canciones como en el resto de los episodios, ¿no? Entonces, aunque cada uno tiene su peculiaridad, que tampoco te lo puedo contar todo para que la gente lo vea y que los vayamos conociendo poco a poco. Sí. Pero sí es eso, ¿no? Que queríamos que tuviera color, que tuviera entretenimiento, que hubiera juegos, que hubiera música, pero que además, pues, que los niños aprendieran, ¿no? Efectivamente, con ese fin, con ese objetivo, que los niños aprendan, porque, claro, está dirigido a eso, a los más, a los más pequeños de la casa, que de seguro que a partir, si no lo conocen aún, a partir de ahora, en cuanto sus papás lo sepan, de la asistencia de Mikro y su banda, bueno, pues, se lo puedan poner a los más pequeños y puedan ser, pues, sus nuevos amigos. Claro, es como, es lo que te digo. Y además, Mikro y su banda, como es un grupo de música, pues, la música también es importante, o se está utilizando mucho en metodología para educar. Muchas veces, se te queda, seguramente a ti te pasará que tienes en la cabeza cosas que has aprendido a base de canciones y que todavía no se te han olvidado. Claro. Pues, ese es un poco también nuestro objetivo, ¿no? Entonces, las canciones, la verdad, que están muy bien cuidadas, muy bien trabajadas. Tenemos a Fran Carmona, de productor musical, y el autor de las canciones, y la verdad es que son chulísimas y muy pegadizas, ¿no? La canción última que hemos lanzado, que es la de Me voy al baño, pues, un poco para que los padres puedan ponerse a los peques y con la excusa de que estás cantando, pues, consigues que entres en la bañera, ¿no? Y son canciones, pues, eso, muy pegadizas y divertidas, ¿no? Que se pueda aprender divirtiéndose, jugando y cantando. Cierto. Bueno, se la pueden poner a los peques. ¿De qué manera podemos ver esta serie y podemos ponerle a nuestros hijos esta serie de animación? Micro y su banda está en internet. Tienes un canal YouTube donde vamos a ir lanzando, lanzamos los vídeos los miércoles por la mañana y los vamos a ir lanzando cada 15 días aproximadamente. Entonces, solo tienes que poner Micro y su banda en Google o en YouTube y, nada, ahí te aparecerán los vídeos que hemos lanzado hasta el momento y cada... Lo suyo es, lo que yo digo, ¿no? Suscribirse para que, bueno, pues, que cada vez que haya un vídeo nuevo, pues, te salta la notificación de... Oye, que tenemos vídeos de Micro y su banda, ¿no? Y así, pues, podamos estar todo... Pues, a nivel de todo lo que vamos estrenando. Y, además, no cuesta nada, ¿sabes? Que si luego resulta que te deja de interesar, pues, te quita la suscripción y ya está. Ya está. Bueno, pues, se puede ver en cualquier dispositivo que haya... Donde haya internet, claro está. Y, como bien decíamos, ver esos capítulos de esta serie de animación que no os proponéis o no nos ponéis ningún tope, ¿no? De decir, va a ser tantos capítulos, sino que progresivamente, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos una serie de vídeos producidos, pero seguimos trabajando en producción, con lo cual vamos a tener Micro y su banda para rato, que esto no va a terminar, ¿sabes? Entonces, seguimos inventando, seguimos reuniéndonos con personas que nos van orientando también para hacer contenido de calidad y que vengan bien a los pequeños. E incluso las canciones, pretendemos que no solo sean para peques, sino que incluso a los padres les guste. Yo la canción de la higiene la tengo yo en la cabeza y cada vez que me voy a meter en la ducha, estoy ahí con la higiene cantándola. O sea, que la idea es un poco eso, que les guste tanto a los padres como a los niños. Y, bueno, también pensando y produciendo nuevos contenidos que no sean solo para niños tan pequeñitos, porque al principio estos son un poco para niños de entre 0 y 5 años. Y la idea es, pues, seguir ampliando para aumentar esa franja, ¿sabes? A abarcar a más edades. Por cierto, no sé, yo se me ha venido a mí a la mente este proyecto, que ahora, como quien dice, es cuando se ha puesto en marcha, aunque ya llevaba en mente varios años, ahora es cuando se ha puesto en marcha, está empezando a funcionar. Si hay buena afectación entre el público infantil y mayores también, no sé, habría una posibilidad de que ese proyecto, esos personajes, cobraran vida físicamente. ¿Cómo ha ocurrido con otras...? Sí, yo estoy convencida de que así será, y que terminemos haciendo gira con Micro y su Fanta. Porque lo cierto es que la calidad musical que lleva, el trabajo que lleva realmente es el de cualquier artista real, ¿no? Sí. Aunque sean ficticios, pero la idea final de todo esto es que terminemos... Sobre los escenarios. Haciendo gira con Micro y su Fanta, de verdad, de darle vida. Qué bien, qué bien. No, la verdad que estaría muy bien. Fíjate, yo acabo de, en estos días, cuando he estado viendo Micro y su Fanta, para esta entrevista, y oye, y quiere que no, pues te agrada, ¿no? Esa imagen que tiene cada uno, ¿verdad? Su peculiaridad, como bien decíamos, y que, bueno, pues si se lo ponemos a nuestros pequeños, cada 15 días, decía, que van a ir lanzándolos, les va cogiendo ya tan cariño también, que, oye, el verlo también físicamente, esperemos que sea, no sea a largo plazo, sino sea dentro de muy poco. Claro, eso, ahí está, tú lo has dicho. Obviamente dependerá de la repercusión que estamos teniendo. Claro, la respuesta. Pero lo cierto es que hemos lanzado, vamos, que llevamos un mes apenas y estamos teniendo muy buen feedback, tanto padres como profesores, como todo el entorno infantil nos está dando un reporte de un proyecto bonito, ilusionante, con muchas cosas que aportar, y los pequeños cuando los ven también se quedan bastante contentos, que son ya como sus amigos, ¿no? Entonces, el feedback es muy bueno, entonces, nosotros nos encanta porque es un sueño hecho realidad, es un proyecto que, ya te digo, llevamos varios años en ello y ya, desde la forma, pues, muy contentos, la verdad. Muy bien. Bueno, yo debo decirte, tengo una peque y yo le voy a poner esos vídeos, para que se haga, amigo, de micro y su banda, como así tantísimos niños que podamos entretenerlo, porque hablabas de que son unos dibujitos aptos para esas edades, porque sí, en la parrilla televisiva hay muchísimos dibujos que muchas veces no sabemos, ¿no?, ni cuáles son los más aptos para según qué edad, ¿no?, de nuestros hijos, y muchas veces no deben de enterarse o no deben de ver cosas que no deben de ver a esa su edad. Claro, eso es lo que queríamos también transmitir a la gente, que con micro y su banda pueden estar tranquilos porque no van a encontrarse nada que no sea apto para los niños. Entonces, teniendo en cuenta que de cero a cinco, a partir de ahí, incluso para más edad les puede gustar, porque las canciones, a lo mejor los cuentos sí son para más pequeñines, porque son nociones muy de esa edad, pero las canciones, estoy convencida que mi sobrina de ocho años tiene que estar escuchando algunas de las canciones ahora mismo, porque son canciones que gustan también a padres. Claro que sí. Bueno, pues ya te iremos diciendo a ver qué repercusión están teniendo los más pequeños de aquí, los pequeños arcenses. Concha, te agradecemos enormemente la atención prestada en esta mañana, que por cierto, pues también te lanzamos una invitación para que, a ver qué senador, ¿no?, qué artistas está promocionando, para que podamos también contar con ellos aquí en la radio, en Radio Arco. Pues ya mismo te vamos a ir contando cositas, María José, porque tenemos a los artistas en estudio grabando cositas, o sea que ya mismo empezamos con los lanzamientos del otoño, como yo digo. Que cuando llegue va a ser todo uno detrás de otro, ¿no?, que voy a tener que... Sí, luego va a ser todo el mogollón, esto es siempre así, ya lo sabes. Y después para Navidad también tenemos cositas que vamos a lanzar, cositas navideñas que están quedando súper bonitas y no te quiero adelantar, que me riñen. Ah, vale, muy bien, no, no, no queremos que te riña. Pero eso sí, que nos tengas al tanto para así nosotros también tenerle a nuestros oyentes. Hoy, por ejemplo, hemos hablado de esta serie de animación que podemos encontrar en internet a través del canal de YouTube Micro y su banda. Vamos a ponérsela a nuestros pequeños, que seguro, seguro que les va a encantar. Concha, muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias a ti siempre, María José, por la difusión. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.